Miren que bella, con cherries, viene con berries, vale 10 mil pesos, pero es plástica Y eso cuando, es así este material, como que no dura mucho, o sea, se coloca un año y Luego no sirve más, ya este lado aquí son puras guirnaldas, apenas están surtiendo, o sea No está completamente todo el dólar surtido de navidad, pues porque aquí ahorita en septiembre Se celebra amor y amistad, pero sí hay bastantes cositas, sí hay Bien, aquí está la nieve que se usa mucho para las manualidades, yo la uso mucho para Las manualidades en 10 mil, esta otra también en 8 mil, las faldas para los árboles en 8 mil Miren estos snowflakes o copos de nieve en 4 mil pesos, están bonitos Y el resto son como ornamentos, miren estos a 7 mil, son pesaditos, miren este que bonito Que dice Joy, este dice Hope, Love, todos esos son para el árbol Miren estos regalitos, qué lindos a 2 por 6 mil Ay no, qué emoción, llegó la navidad a Dollar City De estos también tengo bastante que compré el año pasado, yo creo que este año no voy a comprar muchas cosas de navidad Pero igual aquí estoy haciéndoles el recorrido Miren estas en 6 mil Todas estas valen 6 mil pesos Miren estas, qué lindas, estas valen 14 mil que ya vienen decoradas Están súper bonitas Miren esta belleza que está aquí Estos son nuevos, estos no los vi yo el año pasado Ya vienen nevados Valen 16 mil pesos Pero qué cosa tan hermosa Y no pesa absolutamente nada Está súper lindo Miren estos otros Valen 10 mil De estos tengo en la casa De estos de aquí abajo que valen 10 mil también tengo en la casa El año pasado estaban más económicos Venían en paquetes de 2 Este año Vienen individuales Miren todo lo que hay por aquí Las coronas están económicas Esto es corona Sí, esto es una corona, miren Vale 13 mil Está a buen precio Y miren esta belleza Estas valen 14 mil Qué bonitas Son más rústicas Pero están bien bonitas Ay no Hay muchas cosas lindas Lindas, lindas, lindas De verdad Y eso que no han sacado todo el surtido completo Miren todo lo que hay Que ya sacaron Las espigas Las coronas Estas son como unas Como unos ornamentos Miren Estos valen No tienen precio de Colombia Dice 4 dólares 4 por 4, 16 Imagino que valen 16 mil pesos Porque aquí el dólar está en 4 mil O bueno Aquí hay una que dice 13 mil Están en 13 mil Estas están en 16 Son como unas ramitas Miren Hay bastante surtido del año pasado No hubo muchas cosas nuevas Que no estuvieran el año pasado Estas espigas O guirnaldas Están en No alcanzo a ver el precio Pero parece que están como en 13 mil Y están estos O estas ramas O no sé Como ornamentos Para hacer arreglos Estos aún no tienen precio Imagino que en la caja Dicen cuánto valen Pero aún no tienen los precios Ya están todas las flores De navidad Rojas Miren Estas espigas Estas creo que Estas son nuevas Las perlas doradas 7 mil pesos Están bonitas Esas nochebuenas Están bien bonitas También hay blancas Rojas Plateadas Miren estas Que divinas Miren estas Con berries Son unas berries Pero son súper grandes Miren qué lindos Valen 8 mil Para hacer arreglitos Ay Dios mío Chicas Tantas ideas Para manualidades Pero bueno Ahora No hago nada Con comprar esto Si sé que no dispongo Del tiempo Para hacerlas Miren estas Otras Estas valen 8 mil También Estas valen 10 mil Miren Qué bonitas Miren Todas las que están Allá arriba Ya para acá Ya para acá Sigue El resto De decoraciones Normales Miren estas Qué bonitas Estas son como Unos ecualiptos Pero Son rojas Las valen 7 mil Hay rojas Y hay plateadas También como Bronce Azules Valen 7 mil Pesos Estas que están Aquí Estas valen Esta no tiene Precio Pero me imagino Que deben Costar Lo mismo Que estas De acá Estas valen 5 mil Aunque estas Son solamente Como Ramas De pino Bueno miren Estas sirven Para las que De pronto Se les está Ustedes saben Que ya con los años Los arbolitos Se van poniendo Feitos Esto sirve Para rellenar El árbol Valen 5 mil Y estas Otras Valen 8 mil Las flores Están bien Bonitas Estas Estas Están 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 Bonitas Estas Valen 12 mil Las rojas Igual Están 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 Están